Hola y bienvenidos a la primera parte de la serie avanzada en línea sobre radar de apertura sintética. Les habla la doctora Erika Podest y seré la instructora para el seminario de hoy, el cual se centrará en el uso de SAR para el mapeo de inundaciones, utilizando Google Earth Engine. La próxima capacitación de esta serie será sobre aplicaciones agrícolas utilizando SAR y será dictado por la doctora Heather McNair de Agriculture and Agriculture Canada el 4 de septiembre a esta misma hora. Recuerden que podrán acceder el material de la presentación y las grabaciones en línea en un par de días. Objetivo de aprendizaje. La expectativa es que al finalizar este seminario en línea ustedes entiendan la información en las imágenes SAR relevante a las inundaciones y cómo utilizar Google Earth Engine para generar un mapa de inundaciones utilizando imágenes SAR. Si han tomado los entrenamientos SAR anteriores, el material teorético que presentaré les resultará familiar y será un repaso. Comenzaré definiendo la palabra inundación desde una perspectiva de radar, que se refiere a la presencia de una superficie de agua debajo de la vegetación, independientemente de si es bosque o agricultura. Entonces cuando me refiero a un bosque inundado significa que debajo de la vegetación hay agua sobre la superficie del suelo, como se muestra en la figura en la izquierda superior. En áreas agrícolas o herbáceas las hojas o tallos de las plantas esmergen visiblemente sobre la superficie del agua, como ven en la figura central inferior. El radar también puede detectar inundaciones donde no hay vegetación, la cual llamaré agua abierta. Todas estas inundaciones pueden ser causadas por procesos naturales como las inundaciones estacionales de humedales, también pueden ser causadas por fenómenos, otros fenómenos naturales como por ejemplo huracanes o eventos de precipitación extrema. También pueden ser causadas por el hombre, como por ejemplo cultivos de arroz. En sistemas naturales los mapas de inundación pueden ayudar a reducir la incertidumbre en extensión espacial y estacional de fuentes de metano asociadas con humedales o cultivos inundados como el arroz. También los mapas de inundación pueden ayudar a monitorear la extensión y crecimiento o recesión de una inundación y pueden informar en la evaluación y manejo de un desastre. Esta diapositiva es un repaso de los mecanismos de retrodispersión del radar en general, enfatizando los que son principalmente relevantes a vegetación inundada y agua abierta, los cuales están delineados con un cuadrado rojo en esta figura. El primero en la figura del extremo izquierdo ocurre cuando hay una superficie lisa, también conocidas como superficies de reflexión especular. La mayor parte de la energía incidente, la cual procede de la izquierda, es reflejada en dirección opuesta al radar hacia la derecha y por ello estas áreas aparecen oscuras. Agua sin vegetación es un ejemplo de un reflector especular. El siguiente tipo de dispersión es la dispersión de la superficie rugosa. Se produce cuando hay algún nivel de rugosidad en la superficie que hace que la señal se disperse en diferentes direcciones, principalmente en la dirección opuesta al radar. Y aparecen oscuras estas áreas, pero no tan oscuras como una superficie completamente lisa. Un ejemplo sería una superficie de agua abierta con cierto nivel de aspereza causada por el viento, lluvia fuerte o vegetación muy baja flotante. A medida que la superficie se vuelve más rugosa o áspera, una mayor parte de la señal retorna al satélite y ese píxel aparecerá más brillante en la imagen. El otro mecanismo de retrodispersión es dispersión por volumen y ocurre cuando la señal se dispersa varias veces y en múltiples direcciones dentro de un volumen o medio. En el caso de la vegetación, la señal puede rebotar de las hojas, tallos, troncos, ramas y aún del suelo. Y el último mecanismo de dispersión es el doble rebote. Resulta cuando dos superficies forman ángulos rectos en dirección al radar. La señal rebota dos veces reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor. Estas áreas aparecen muy brillantes en las imágenes de radar y se ven comúnmente cuando hay vegetación inundada debido a la interacción entre la superficie lisa del agua y la estructura vertical de la vegetación como el tronco. El doble rebote también es característico de las zonas urbanas. Aquí tenemos un ejemplo de la dispersión de la señal de radar en áreas inundadas. Esta figura es una imagen de polarización HH de banda L del sensor Palsar a bordo del satélite japonés ALOS sobre un área cerca de Manaos, Brasil. Muestra claramente la vegetación inundada como áreas muy brillantes y las aguas abiertas como áreas oscuras. El río que corre por el medio de la imagen es oscuro porque el agua abierta es una superficie lisa y causa dispersión especular. Todas las áreas blancas muy brillantes a lo largo de la imagen son vegetación inundada debido al doble rebote y lo sorprendente de esta imagen es que en algunas áreas no se puede ver la dispersión especular del río porque es demasiado pequeño o porque está cubierto por vegetación, pero aún se puede ver su extensión a través de la vegetación inundada porque la señal penetra a través del docel y se produce un doble rebote. Este nivel de detalle sobre vegetación inundada es lo que hace radar único y realmente un recurso muy especializado para poder detectar vegetación inundada y áreas inundadas en general. Como ya saben del material presentado previamente, la retrodispersión de la señal depende de dos características de la superficie, estructura y las propiedades dieléctricas. Hay tres parámetros relacionados a estructura, tamaño en relación a la longitud de onda, orientación y densidad. La longitud de la onda determina la interacción de la onda con objetos en la superficie. En la diapositiva anterior hablamos sobre la dispersión especular, que es cuando la señal se dispersa en dirección opuesta al satélite cuando la superficie es lisa. La rugosidad o aspereza de la superficie depende de la longitud de la onda. Una superficie se considera rugosa si su estructura superficial tiene dimensiones comparables a la longitud de la onda. Si las olas creadas por el viento sobre la superficie del agua son relativas al tamaño de la longitud de la onda, entonces la superficie parecerá áspera o rugosa. Recuerden que mientras más oscuro el píxel, más lisa es la superficie en relación a la longitud de la onda. A medida que incrementa la rugosidad de la superficie, incrementa la intensidad de la retrodispersión. En el caso de agua abierta, a medida que incrementa la rugosidad de la superficie del agua, más brillante será ese píxel. La otra característica de la superficie es orientación, la cual influye la interacción de la señal que está horizontalmente o verticalmente polarizada. El doble rebote, el cual es característico de vegetación inundada, ocurre cuando hay dos superficies que crean ángulos rectos en dirección del radar, como por ejemplo una superficie de agua y un tronco. Y el resultado es que la señal rebota dos veces, reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor y esta área aparece brillante. Si la orientación de los troncos no es perpendicular a la superficie del agua, entonces el doble rebote no ocurriría. La tercera característica de la superficie es la densidad de los componentes de la vegetación y la biomasa en el caso de vegetación inundada influirá la dispersión por doble rebote. Mientras más alta la biomasa y o la densidad de los componentes de la vegetación, entonces menor será la penetración a través del follaje. Esto también es función de la longitud de onda. Las brechas en el follaje incrementan la posibilidad de que la señal penetre hasta llegar al agua. Los parámetros del satélite que influyen en la respuesta de la señal de radar son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. Comenzaré con la longitud de onda. En general, cuanto más larga la longitud de onda, mayor la capacidad de la señal de radar en penetrar a través de la vegetación hasta llegar a la superficie o el suelo. La tabla a la derecha contiene un listado de las bandas más comúnmente utilizadas en radar y su rango de longitud de onda. Los sensores de radar que operan en banda X generalmente operan con una longitud de onda de 3 centímetros, en banda C con una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros y en banda L con una longitud de onda de alrededor de 23-24 centímetros. Pueden observar que este rango es bastante amplio. Varios estudios han concluido que la banda L es la mejor para detectar inundación debajo de la vegetación y debería de ser la longitud de onda accesible desde satélites de preferencia para este propósito. Sin embargo, la capacidad de la banda L y de otras bandas en penetrar algunas áreas forestadas puede ser reducida o inexistente dependiendo de las brechas en el follaje o especialmente si la vegetación es muy densa, o sea, si hay un alto nivel de biomasa. Por ejemplo, hace un par de años formé parte de un equipo de estudio de los humedales de la Amazonía peruana y sobrevolamos nuestra área de estudio con una plataforma aérea llamada UAVSAR, la cual contiene un sensor de radar de banda L. Al mismo tiempo, un miembro del equipo estaba en el área recolectando datos de campo. Esta persona estaba cubierta en agua hasta sus rodillas, pero el radar no detectó que el área estaba inundada, ya que la vegetación simplemente era demasiado densa y la señal no penetró a través de la vegetación hasta llegar al agua. En comparación con la banda L, se reduce la capacidad de las longitudes de ondas más cortas, como la banda C o la banda X, en penetrar la vegetación. Aunque la penetración de la banda C es limitada en comparación con la banda L, hay estudios que han demostrado un aumento en la retrodispersión de la señal en vegetación inundada, especialmente durante condiciones cuando la vegetación ha perdido sus hojas, o sea, hay más brechas. La banda C es especialmente útil si la densidad de la vegetación es baja y funciona particularmente bien en regiones agrícolas. La banda X, en general, tiene una penetración aún más limitada, pero han habido estudios que demuestran el potencial de la banda X para identificar vegetación inundada en casos donde la vegetación es escasa o cuando la vegetación ha perdido sus hojas. En tales casos, la transitividad de la señal a través de la vegetación incrementa por las brechas en el follaje o la baja biomasa y la contribución del doble rebote domina sobre dispersión por volumen. Otros estudios han demostrado la capacidad de la banda X en mapear vegetación inundada en humedales y en ciénagas marinas. Así que en resumen, la banda L es la más adecuada para vegetación densa, pero las bandas de longitudes cortas pueden proporcionar resultados aceptables, especialmente si hay muchas brechas en la vegetación. En general, las longitudes de bandas más cortas son mejores para vegetación menos densa. Este es un ejemplo de penetración de la señal de radar a través de la vegetación para detectar inundaciones. Aquí tenemos imágenes en varias diferentes frecuencias, en bandas C, L y P, obtenidas por un sensor de radar de JPL llamado AirSAR, el cual volaba en una plataforma aérea. Esta área es parte del Parque Nacional de Manú en Perú y la imagen fue adquirida en 1993. Recuerden que la banda C tiene una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros, L de alrededor de 24 y P alrededor de 40 centímetros. Como es de esperar, la longitud de onda más larga penetra más profundamente a través de la vegetación y detecta más áreas inundadas. Las áreas brillantes son vegetación inundada. En especial, observen las áreas brillantes en la banda P, que ya sea no estén presentes o tienen magnitudes mucho menores en las bandas L y C. Es más, en la banda C, casi no vemos áreas inundadas. La otra característica del radar es la polarización, la cual se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal, que puede estar en el plano horizontal o en el plano vertical. Independientemente de la longitud de onda, las señales de radar se pueden transmitir y o recibir en diferentes modos de polarización. Puede haber cuatro combinaciones de polarizaciones de transmisión y recepción, que son HH, lo cual significa que es horizontalmente transmitida y horizontalmente recibida. VB, verticalmente transmitida, verticalmente recibida. HB, horizontalmente transmitida, verticalmente recibida y VH, verticalmente transmitida y horizontalmente recibida. Polarización también tiene una influencia sobre la profundidad de la penetración de la señal. En bosques, HH tiende a penetrar más profundamente a través de la vegetación, ya que sufre menos atenuación que VB. HB es más sensitiva a dispersión por volumen y es un buen indicador de la presencia de vegetación. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen en múltiples polarizaciones, HH, HB y VB, del sensor pálsar en el satélite ALOS, el satélite japonés ALOS. Esta imagen es parte de la reserva natural de Pacaya Samiria en Perú. Esta área es principalmente un humedal. Las áreas brillantes son aquellas donde el doble rebote domina y donde hay vegetación inundada. Las áreas oscuras son agua abierta y pueden observar claramente el río que corre a través de la imagen, al igual que algunos cuerpos de aguas pequeños al norte y al sur del río. Observen la diferencia en intensidad de la señal entre las diferentes polarizaciones. Si se enfocan en vegetación inundada o aquellas áreas brillantes, la polarización HH es la más adecuada o la más útil para diferenciar vegetación inundada de vegetación no inundada. VB muestra menos vegetación inundada y HB aún menos o nada. En general, la polarización HH penetra más profundamente a través de la vegetación que VB y al llegar al agua se refleja más fuertemente en comparación a VB. HB es más sensitivo a dispersión por volumen ya que la señal se depolariza cuando hay vegetación. Una forma de poder ver el contenido de información de diferentes imágenes es creando una imagen RBG. Y aquí tenemos precisamente eso, una imagen RGB de diferentes polarizaciones, HH en el canal rojo, HB en el canal verde y VB en el canal azul. Las imágenes de color falso ofrecen una forma ideal de visualizar las contribuciones únicas de diferentes polarizaciones al combinar los colores. Y en este caso, las áreas rosadas son aquellas donde hay vegetación inundada. Este ejemplo muestra imágenes pausas de un área cerca de Manaos, Brasil, en tres polarizaciones, HH, HB y VB. Observen la intensidad de la señal sobre el río principal. El agua abierta es una superficie lisa que resulta en dispersión especular, ya que la señal se refleja en dirección opuesta al radar y aparece oscura en la imagen. Aquí pueden ver que el agua abierta es mucho más oscura en HB que en HH o VB y por ello es más fácil diferenciar, ya que la señal no se depolariza. La razón por la cual el agua no aparece ser tan oscura en HH o aún menos en VB es porque tiene cierta rugosidad, probablemente como resultado del viento. El ángulo de incidencia influye significativamente la señal de radar en detectar áreas inundadas. El ángulo de incidencia es el ángulo entre la dirección de la iluminación del radar y la vertical de la superficie del terreno. Este ángulo varía en la franja de cobertura del radar e incrementa del lado de la franja más cercana al radar hacia el lado de la la franja más lejana al radar. Los ángulos pequeños tienen mayor penetración y también resultan en retrodispersión más alta, o sea tonos más brillantes. La retrodispersión disminuye a medida que incrementa el ángulo de incidencia, ya que la superficie parece ser más lisa y por ello hay menos retrodispersión. Ángulos de incidencia altos penetran menos y la señal es más sensitiva a la aspereza, la rugosidad de la superficie. En la detección de vegetación inundada, ángulos de incidencia pequeños son preferibles porque la señal tiene mayor penetración. Ángulos de incidencia altos son más sensitivos a la estructura de la vegetación y hay menos probabilidad de que penetre la vegetación y detecte áreas inundadas. Aquí tenemos un ejemplo del efecto de la variación del ángulo de incidencia. En la izquierda hay una imagen Sentinel-1 de polarización BB y en la derecha vemos la variación del ángulo de incidencia de esta imagen. El radar está mirando hacia la derecha. Observen que al movernos a través de la franja del lado cercano al lado lejano de la franja o de izquierda a derecha, la imagen se vuelve cada vez más oscura. Alrededor de 3 a 5 dB de diferencia en retrodispersión. Si por ejemplo hacen algún tipo de medida sobre algún bosque con diferentes ángulos de incidencia, la intensidad de la señal será diferente a pesar de que no hayan cambios en el bosque. Cada componente en la superficie tendrá una intensidad en función al ángulo de incidencia, así que necesitan tener cuidado cuando comparan valores de intensidad de algo cuando hay grandes variaciones en el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia puede en especial afectar las apariencias de superficies lisas en la imagen, como por ejemplo agua abierta. Algunas veces superficies lisas pueden tener valores más altos que superficies ásperas cuando el ángulo de incidencia es pequeño, usualmente menos de 20-25 grados. También pequeños ángulos de incidencia son preferibles para detectar vegetación inundada ya que tienen mayor penetración a través de la vegetación. Los próximos ejemplos son sobre fuentes de confusión al detectar inundación. En este caso, en este primer ejemplo, estamos viendo las fuentes de confusión para detectar agua abierta. Una fuente de confusión puede ser el viento, ya que el viento causa olas en la superficie del agua, lo cual incrementa la retrodispersión, o sea, incrementa la rugosidad de la superficie e incrementa la retrodispersión. Y aquí vemos una imagen pálsar de un área cerca de Manaos, Brasil, en diferentes polarizaciones y podemos ver claramente que en algunas polarizaciones el agua abierta tiene características casi similares, o sea, una retrodispersión casi similar a la de tierra, especialmente en la imagen BB. Así que la polarización más adecuada para detectar agua abierta es la polarización HB. Otra fuente de confusión es agua abierta y vegetación baja. Así que aquí tenemos otra imagen pálsar, banda L, un área cerca de Manaos, Brasil, y tenemos tres polarizaciones, HH, HB y BB, y pueden ver que el agua es muy oscura, pero al norte del río no hay áreas, perdón, hay áreas que no tienen vegetación o tienen vegetación muy baja. Así que, y estas áreas se confunden con el área, el agua abierta. Y una forma de eliminar este tipo de confusión es generando cocientes, tal como HH sobre HB. Otra fuente de confusión que puede introducir errores cuando se clasifica vegetación inundada son áreas urbanas. Aquí tenemos nuevamente otra imagen pálsar que incluye la ciudad de Manaos, en Brasil, y sus alrededores. Esta ciudad tiene alrededor de 2.5 millones de habitantes, incluyendo sus suburbios. Y observen que la ciudad tiene una intensidad alta, tan alta como la vegetación inundada que vemos en el resto de la imagen. La razón por ello es que el mecanismo de dispersión dominante en áreas urbanas es el doble rebote. Ángulos rectos se forman entre superficies lisas, como carreteras, y estructuras verticales, como edificios, causando un alto retorno de la señal. Una forma de, por lo menos, parcialmente eliminar esta confusión es por medio de filtros de textura, ya que la textura proporciona información sobre las estadísticas de los píxeles que están dentro de una ventana, cuyo tamaño es definida por el usuario. Algunas texturas, como energía o entropía, proporcionan información sobre la homogeneidad o inhomogeneidad de los píxeles dentro de la ventana. Y en mi experiencia, este tipo de medidas ayudan a separar áreas urbanas de áreas inundadas, ya que las áreas urbanas tienden a ser más homogéneas que las áreas inundadas. Aquí tenemos una ilustración de áreas urbanas y áreas inundadas en diferentes polarizaciones. Pueden observar que estas dos áreas son más discernibles en polarización HH que en cualquiera de las otras dos polarizaciones. En BB, las áreas urbanas son más discernibles que vegetación inundada, y la razón por ello es porque la señal es atenuada por la vegetación, pero ese no es el caso en áreas urbanas. En HB, las áreas urbanas no son discernibles. Y a este punto, tal vez se estén preguntando cuál es la utilidad de radar para monitorear inundaciones en áreas urbanas. Y la respuesta es que la utilidad es limitada, ya que el doble rebote sigue dominando estas áreas, aun cuando hay inundaciones. En áreas urbanas inundadas, la superficie lisa, en vez de ser una carretera, es una superficie de agua, y la estructura vertical continúa siendo la misma, los edificios. Radar es útil para evaluar inundaciones en áreas abiertas dentro del plano urbano, como por ejemplo parques, campos de golf, o esa interfaz del urbano con o rural. Este es un ejemplo de eso. Aquí tenemos inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos, causadas por el huracán Harvey, en agosto del 2017. Estas son imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, antes, durante y después del evento. Las imágenes cubren un área de aproximadamente 220 por 190 kilómetros. El círculo rojo en la primera imagen delinea la ciudad de Houston y sus suburbos. Y la intensidad de la señal sobre la ciudad no varía significativamente en las diferentes imágenes. Lo que sí podemos ver es inundación en las áreas alrededor de la ciudad, porque la acumulación de agua forma superficies lisas que causan reflexión especular, o dispersión especular, y esas áreas aparecen oscuras. Observen que algunas de las áreas inundadas en la imagen del medio, indicadas con las flechas rojas, obviamente no están en las imágenes de antes y han desaparecido en la imagen después del evento. Esta es una imagen RGB de color falso de la misma área. Y aquí he utilizado dos imágenes. Una es antes del evento, la de agosto 18, y la otra es durante el evento, agosto 30. Así que los canales rojos y azules contienen la imagen durante el evento, y la imagen verde es de antes del evento. Las áreas donde ven un color predominante significa que la intensidad de la señal sobre esa área era más alta en la imagen que contiene ese color o combinación de colores. Por ejemplo, el color verde significa que la intensidad de la señal era más alta antes del evento. Áreas rosadas significan que los valores de las imágenes en los canales rojos y azul son más altos que el canal verde. Así que donde vemos verde significa que la señal era más alta antes del evento, ya que durante el evento el área se inundó, creando una superficie de agua, la cual causó dispersión especular, y las áreas aparecen oscuras. Las áreas rosadas significan que la señal es más alta que antes del evento, lo cual indica que esas áreas están ya sea inundadas o la humedad del suelo es alta. Observen que los valores sobre la ciudad de Houston son altos en ambas imágenes, ya que estas áreas aparecen blancas. Este es un ejemplo de otro evento similar. Esta área es parte del estado de Carolina del Sur, en la costa este de los Estados Unidos, y un huracán muy grande llamado Matthew causó inundaciones en esta área en agosto del 2016. Están viendo dos imágenes de Sentinel-1. Cada imagen RGB contiene los canales BB-VH y BB-VH. Una es de antes del evento y la otra poco después del evento. Observen las áreas anaranjadas, ya que se ven a lo largo de la costa después del evento. Esto indica inundación. En resumen, radar no es tan efectivo para evaluar inundaciones en estrictamente áreas urbanas, pero sí para evaluar inundaciones en el interfaz de lo urbano y lo rural, que rodea las zonas urbanas. El último aspecto por repasar son las distorsiones geométricas por causa de topografía, las cuales son muy comunes en las imágenes de radar. Aquí tenemos dos ejemplos de distorsión, inversión por relieve y desplazamiento de estructuras. Inversión por relieve ocurre cuando la señal del radar llega a la cima de una estructura alta antes de llegar a la base. Y como resultado, la parte superior de la estructura es desplazada hacia el radar. Y por ello, la estructura aparenta estar invertida en la imagen de radar. Inversión por relieve es especialmente severa con pequeños ángulos de incidencia, en la parte cercana de la franja y en terreno muy montañoso. El desplazamiento de estructuras ocurre cuando la señal de radar llega a la base de una estructura alta que está inclinada hacia el radar antes de llegar a la cima. Ya que el radar mide la distancia en el rango oblicuo, la pendiente de A a B aparece comprimida y el largo de esa pendiente es representado incorrectamente. La severidad del desplazamiento de estructuras varía dependiendo del ángulo, de la montaña o de la pendiente en relación al ángulo de incidencia del radar. Estas distorsiones pueden complicar clasificaciones de inundaciones. En casos severos, no es posible generar clasificaciones adecuadas con este tipo de condiciones. En casos menos severos, un modelo de elevación digital puede ser utilizado para generar correcciones aproximadas de los efectos de topografía antes de generar una clasificación. El último efecto que la topografía puede causar en la señal es el sombreo, el cual ocurre cuando la señal de radar no puede iluminar un área específica. Estas sombras ocurren detrás de estructuras verticales o pendientes muy empinadas. Ya que la señal de radar no puede ver esa parte de la superficie, esas áreas aparecen oscuras en las imágenes. A medida que el ángulo de incidencia incrementa, también incrementa la probabilidad de sombreo, ya que el radar tiene una perspectiva más oblicua de la superficie. Hay formas de corregir sombreo por medio de interpolación, pero yo personalmente prefiero tratar esas áreas como áreas sin datos a usar datos interpolados. Estas sombras se pueden confundir con agua abierta a la hora de hacer una clasificación sobre inundación. Un aspecto final por considerar cuando hacen una clasificación de inundación es el moteado, el speckle, lo que le llaman en inglés, que es esta apariencia de sal y pimienta en las imágenes. Y para reducir el efecto de speckle, necesitan aplicar un filtro, el cual reduce también la resolución de la imagen. Y esto es algo que siempre deben de tener en cuenta, que con radar las imágenes puede que tengan cierta resolución, como por ejemplo 10 metros, pero después de aplicar el filtro a una imagen individual, la resolución espacial será mejor. El procesamiento que se le aplica a las imágenes que están en Google Earth Engine no incluye la aplicación de un filtro. Así que eso es algo que demostraré en el ejemplo que haré más adelante. Y el último ejemplo que quisiera demostrarles es sobre distorsiones radiométricas, sobre áreas de topografía, especialmente topografía compleja. Cuando tienen pendientes que miran hacia el satélite, tendrán un retorno alto de la señal. Y algunas veces este retorno es tan alto que se confunde con áreas inundadas. Este ejemplo demuestra justo eso. Y es una imagen de Sentinel-1 sobre los Andes. Pueden por lo menos parcialmente corregir esta distorsión aplicando una corrección radiométrica. Y esta herramienta es parte del Sentinel Toolbox. Y es un proceso que se le ha aplicado a las imágenes, a la base de datos de imágenes SAR que están en Google Earth Engine. Pero muchas veces este efecto no se puede corregir completamente. Y es probable que cuando apliquen una clasificación para identificar áreas inundadas, estas áreas donde hay topografía compleja se confundan con vegetación inundada. Los datos de radar han incrementado significativamente en los últimos años. Esta lista demuestra los satélites de radar pasados, en funcionamiento y futuros. Los que tienen un cuadrado verde significan que los datos son de libre acceso, por medio ya sea del Alaska Satellite Facility o del servidor de Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Observen que los datos de satélites de radar históricos comienzan con CSAT en 1978, el cual voló por un par de meses nada más. Durante los años 90 hubo JRS-1 y JRS-1 y JRS-2, radar SAT, y comenzando el siglo XXI, tenemos ENVISAT, ALOS-1, continuamos con Radarsat. En actualidad hay un número de satélites de radar en órbita, TandemX, Radarsat-2, Cosmos SkyMet, ALOS-2, Sentinel-1, cuyos datos son de acceso libre, PASAR de la Agencia Espacial Española, SAOCOM de la Agencia Espacial Argentina y la constelación de Radarsat. En el futuro tendremos NISAR y Biomass. Biomass operará en banda P y es un satélite de la Agencia Espacial Europea y NISAR es un satélite entre la NASA y la Agencia Espacial de la India y tendrá dos sensores, uno en banda L, otro en banda S y será lanzado en el 2021-2022. Un poquito más sobre NISAR es, como mencioné, una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India. Tendrá dos sensores, banda L y banda S. Banda S tiene una longitud de onda de alrededor de 12 centímetros y los datos tendrán una resolución de 3 a 10 metros dependiendo del modo de operación y una resolución temporal de 12 días. Las observaciones son relevantes a aplicaciones relacionadas con ecosistemas, monitoreo de riesgos y desastres, como disturbios en ecosistemas, colapsos de las capas de hielo, terremotos, volcanes y deslizamientos, entre muchas otras cosas más. Y con esto concluimos la parte teorética de esta capacitación e iniciamos la parte práctica donde les demostraré cómo utilizar Google Earth Engine para generar un mapa de inundación utilizando imágenes de radar. Google Earth Engine es una plataforma de procesamiento geoespacial que funciona en la nube y está disponible para científicos, investigadores, programadores, para estudios de nuestro planeta. La plataforma contiene un catálogo de imágenes satelitales y conjuntos de datos geoespaciales. Y dentro de la base de datos de imágenes satelitales incluye las imágenes de radar de Sentinel-1. Utiliza JavaScript como editor de código y pueden abrir una cuenta gratuitamente para poder usar esta plataforma. Una vez que establecen su cuenta en Google Earth Engine, pueden ir al editor de código y así se ve el editor de código y ven que tienen diferentes opciones. Pueden hacer búsquedas de las diferentes imágenes que están en la base de datos. Pueden escribir sus propios códigos, salvarlo. En fin, hay una serie de opciones y parte de utilizar esto de forma efectiva, esta herramienta, es familiarizarse completamente con todas las diferentes opciones que están disponibles como parte de esta herramienta. Los datos de Sentinel-1 son datos de radar que operan en banda C y este satélite es de la Agencia Espacial Europea. Cada satélite tiene una cobertura global de cada 12 días, pero hay dos satélites con el mismo sensor, Sentinel-1A y Sentinel-1B, así que al utilizar ambos satélites, la cobertura global es de seis días sobre la línea ecuatorial. Y estos datos comienzan desde alrededor del 2014. Los datos de Sentinel-1 han sido recolectados en diferentes modos. Está el Extra-Wideswath Mode, que es para monitorear océanos y costas. El Strip Mode, que es solo por pedido especial, para circunstancias especiales como, por ejemplo, desastres. El Wave Mode, son observaciones rutinas de los océanos. Y el Interferometric Wide Swath Mode, son observaciones rutinas de los continentes, de la cobertura terrestre. Así que este es el que van a querer utilizar para mapear inundaciones. Las polarizaciones y la resolución va a depender del modo que utilizan. Una vez que están dentro de Google Earth Engine, si van al enlace que he puesto aquí, pueden ver la descripción de la base de datos de Sentinel-1 que está en Google Earth Engine. Entonces, aquí no solo describen los diferentes modos y polarizaciones, pero también el procesamiento que se le ha aplicado a estas imágenes. Y podemos ver que le han aplicado tres pasos en el procesamiento. Uno es el Thermal Noise Removal, otra es la calibración radiométrica, y la otra es la corrección del terreno, la corrección geométrica. Así que estos datos están básicamente listos para ser analizados. Lo único que realmente hay que hacer es aplicarles un filtro para reducir el moteado, el efecto del speckle. Y la demostración que haré se enfoca en las inundaciones ocurridas en marzo del 2019 en Mozambique. Estas inundaciones fueron ocasionadas por el ciclón Idaí y causó grandes estragos, dejó muchas personas muertas y, bueno, fue una catástrofe realmente por la magnitud del evento. Así que comenzamos visualizando los datos de Sentinel-1. Primero empezamos abriendo Google Earth Engine por medio de este enlace aquí. Y la gran ventaja de Google Earth Engine es que nos permite hacer análisis de conjuntos de datos en la nube. Y aquellos que han tomado los entrenamientos de SAR que he hecho anteriormente, quizás recuerden que estos entrenamientos tenían una demostración. Y en esta demostración utilizamos el Sentinel Toolbox, lo cual requería que es un software que hace el procesamiento de las imágenes. Y para procesar las imágenes entonces tenían que bajar, descargar las imágenes a su computadora y ahí hacer todo el procesamiento. Tal vez recuerden que las imágenes de radar son bastante pesadas, de un gigabyte a dos gigabytes. Y también el procesamiento requiere que tengan una computadora con mucha memoria. Así que este tipo de necesidad, digamos, no solo dentro de la conexión que necesitan, pero del sistema operativo de la computadora que necesitan, pues no es tan importante cuando utilizan Google Earth Engine, ya que todo esto se hace en la nube. Y es fácil entonces hacer análisis de imágenes, de múltiples imágenes. Porque todo está en la nube. Todas las imágenes están en la nube y todo el procesamiento y el análisis se hace en la nube. Así que no hay necesidad de una computadora poderosa con mucha memoria. Así que para comenzar es necesario configurar una cuenta en Google Earth Engine. Y para ello necesitan aplicar para la cuenta. Es gratuito, simplemente necesitan crear un nombre de usuario, una contraseña y explicar la razón por la cual quisieran tener una cuenta en Google Earth Engine. Y dentro de uno o dos días, usualmente se les emite una licencia para utilizar Google Earth Engine. Así que una vez que tengan una cuenta establecida, entonces pueden acceder al sistema por medio del enlace aquí arriba. Y así se ve la página. Aquí tenemos un editor, aquí en esta parte del centro, donde pueden escribir los scripts. Aquí en la izquierda hay, están las funciones que están dentro de Google Earth Engine. Entonces hay una explicación de todas las diferentes funciones y cómo utilizarlas. Aquí en la derecha tenemos la consola, aquí pueden imprimir mensajes o aquí les indica dónde el código tiene algún error, si es el caso. Así que es un sistema muy completo y relativamente intuitivo, pero lo que es importante es que tienen que saber programar. No es fácil, esto se aprende y la mejor forma de aprenderlo es por medio de la práctica. Ok, entonces lo primero que hacemos es, al abrir el editor de código, entonces hacemos una búsqueda por Sentinel 1. Vamos de vuelta. Y aparece una ventana con una descripción de los datos de Sentinel, de las diferentes resoluciones, las diferentes modalidades, resoluciones, y también el procesamiento que se le ha aplicado a las imágenes. Así que estas imágenes realmente están listas para ser analizadas. Lo único que hay que hacer es aplicarles un filtro para reducir el espejo. Y aquí hay toda una lista de las propiedades de la imagen. Las más importantes propiedades son el modo de adquisición. Hablamos de eso anteriormente. Queremos trabajar con las imágenes Interferometric Whiteswap, IW. Y la resolución. Y también queremos trabajar con imágenes, queremos definir si las imágenes son de un pase ascendiente o descendiente. Así que para ello hay una descripción aquí que indica aquí el Orbit Properties Pass, Ascending or Descending. Así que cuando hacemos una búsqueda y filtramos las imágenes que queremos filtrarlas de acuerdo a ascendientes o si son descendientes. Ascending or Descending. Ok, el primer paso es definir el área de interés. Hablamos de que nos vamos a estar enfocando en Mozambique por el evento, las grandes inundaciones que ocurrieron ahí en el 2019, a principios del 2019. Así que para seleccionar nuestra área de interés lo podemos hacer directamente simplemente en Google Earth Engine. Vamos a Google Earth Engine y vamos a hacer tienen que hacer un zoom. Aquí tenemos toda la pantalla completa. Vamos a hacer un zoom al área de Mozambique. Este es el área que nos interesa. Así que vamos a seleccionar aquí en la derecha, en la izquierda, Draw a Line y vamos a definir nuestra área de interés. Más o menos esta área de interés. Pueden editar, vamos a editar el área de interés. Vamos a cambiarle el nombre de Geometry a ROI que significa Region of Interest, el área de interés. Y vamos a cambiar el color de la línea que delinea el área de verde a roja para verlo un poquito mejor. ¿Ok? Así que este es el área de interés. También pueden definir su área de interés como un punto o como un polígono o como un rectángulo. Ok, así que más o menos el mismo área de interés y regresamos a nuestra presentación y el próximo paso es entonces filtrar los datos. Queremos filtrar, seleccionar los datos de Sentinel 1 que cubren nuestra área de interés. Recuerden que Sentinel 1 comenzó a adquirir datos desde el 2014 y otra cosa por indicarles es que los datos de Sentinel 1 están en lo que le llaman el Ground Range Projection así que en GRB y los valores están en decibeles, en DB. Así que vamos a copiar este código y lo pegamos en nuestro editor. Les explico. Aquí arriba pueden ver el código tenemos exactamente el mismo código para filtrar las imágenes BB y VH. Así que la función para filtrar la base de datos que está en Google Earth Engine es EE Image Collection. Entonces estamos diciendo que dentro de la base de datos de todos los datos que ellos tienen en Google Earth Engine estamos llamando los datos de Sentinel 1 GRD en Ground Range y aparte de eso estamos filtrando de acuerdo al modo de adquisición en este caso IW Interferometric White Swap de acuerdo a polarización BB de acuerdo al pase así que nada más estamos filtrando por las imágenes que son descendientes de acuerdo a resolución 10 metros y de acuerdo al área que definimos este es ROI acá abajo hemos repitido el mismo código simplemente hemos cambiado de BB a VH así que lo que hacemos es Run y aquí nos indica el resultado cuántas imágenes cubre nuestra área de interés en la polarización BB así que dice que 411 imágenes y en la polarización BH 277 imágenes así que si regresamos a nuestra presentación así que aquí en la presentación tengo los resultados noten que lo que tengo aquí es un poquito diferente a lo que les acabo de mostrar ya que el área que definí que acabo de definir es diferente es un poquito más pequeña al área que había definido originalmente en esta presentación así que lo que voy a hacer es vamos a regresar a Google Earth Engine y voy a definir el área voy a hacerle un poquito más grande así que vamos a hacer esto ok y de nuevo hacemos lo mismo así que cuando ustedes repiten este ejercicio en casa no se preocupen si el número de imágenes que les está indicando sobre su área de interés es diferente a los que ven la que ven en la presentación o lo que les estoy enseñando aquí ya que si el área que definen es un poco más pequeña van a haber menos imágenes así que aquí hemos recibido tenemos los resultados del área y vemos que hay 480 imágenes en BB y 341 en VH que ocurre que cubren nuestra área de interés entonces seguimos al próximo paso que es ahora filtrar los datos de acuerdo a fecha no nos interesa todos los datos que cubren nuestra área de interés desde el 2014 simplemente nos interesa los datos de antes del evento y después del evento después de la inundación así que para ello copiamos este código regresamos al editor de código y hacemos paste y copiamos el pegamos el código lo que estamos haciendo aquí entonces es filtrando esas imágenes que habíamos identificado que cubren nuestra área de interés en la polarización BB y VH las estamos filtrando de acuerdo a estas fechas antes del evento que vendrían siendo del 15 al 24 de febrero del 2019 y aquellas que ocurrieron que cubrieron el área después del evento que vendrían siendo del 15 al 21 de marzo del 2019 y hacemos lo mismo para VH las mismas fechas entonces presionamos run y aquí tendremos los resultados de el número de imágenes que cubre nuestra área de interés este es before en BB o sea antes hay 5 imágenes que cubren nuestra área de interés en BB y hay 5 imágenes que cubren nuestra área de interés después del evento en BB y en BH igual 5 antes del evento y 5 después del evento ok aquí nuevamente los resultados que están aquí en la presentación indican 6 porque el área que definí para la presentación es un poquito más extensa ok entonces ahora vamos a a visualizar los datos las imágenes que identificamos así que para ello copiamos este código y lo pegamos aquí así que apretamos run ok aquí están nuestros datos si vamos a layers de selecciones cada uno cada una de estas son las imágenes así que si vamos a layer one por ejemplo aparece en azul porque está creando una RGB así que dentro del RGB está la imagen en polarización BB en BH y el ángulo de incidencia así que vamos a nada más visualizar la imagen en polarización BB y aquí definimos el rango así que los valores en BB vamos a decir de menos 15 a 0 apply one band apply ok así que y así pueden visualizar todas las imágenes una banda BB de nuevo definimos la escala 0 a 4 ok y aquí lo que hemos hecho es visualizar las imágenes antes pero para visualizar las imágenes después cambian esto a after after BB ok otra cosa que se puede hacer en vez de trabajar con las imágenes individuales es crear un mosaico así que crear un mosaico de antes y después y para hacer eso copiamos este código así que este código lo llevamos acá y lo pegamos aquí y borramos borramos esta acá arriba así que o pueden modificar el original que les había enseñado así que básicamente la diferencia entre el el original donde identifica las imágenes individuales y este el que crea un mosaico es que aquí se le añade este código que es .mosaic así que el resto es igual así que es idéntico las mismas fechas excepto que aquí estamos creando mosaicos y aquí estamos creando un código para visualizarlo así que apretamos run y vamos a layers entonces aquí ahora tenemos nuestros mosaicos en bb antes del evento bb después e igual con bh así que vamos a visualizar el mosaico antes del evento y después del evento antes y después ok ese es en bb y en bh lo que estamos especificando en el código es la escala de los valores para el display para la visualización y las imágenes que están en bb estamos definiendo una escala entre menos 15 y 0 y las imágenes que están en bh estamos definiendo la escala entre menos 25 y 0 ok ahora podemos visualizarlo también como un una imagen en color falso podemos crear una imagen rgb así que vamos a hacer eso copiando este código regresamos a google earth engine lo copiamos aquí y hacemos seleccionamos run ok entonces vamos a layers y aquí tenemos la nueva imagen rgb que acabamos de crear y ahí la tienen así que lo que hemos hecho es que hemos puesto el estamos utilizando la polarización bh y hemos puesto la polarización bh en los canales r y b o sea en el canal rojo y azul y de antes del evento estar en bh está en el canal rojo después del evento está en el canal azul y después del evento en bh está en el canal verde entonces lo que vemos aquí podemos hacer un zoom y vemos que las áreas que están aparecen rosadas rojas rojizas son áreas inundadas áreas que no estaban inundadas antes del evento lo que vemos Ok, así que hasta ahora hemos simplemente hecho visualizaciones de las imágenes, las hemos filtrado y ahora las hemos visualizado individualmente, hemos creado un mosaico y hemos creado una imagen RGB. Ahora, el próximo paso sería realmente aplicar un filtro Speckle para reducir el ruido en las imágenes, ese efecto sal y pimienta, que es característico de las imágenes de radar. Así que vamos a copiar este filtro. Vamos a hacer un run. Ok, entonces aquí en layers podemos ver los resultados de las imágenes que han sido filtradas y las que no han sido filtradas. Así que vamos a ver, vamos a ver esta. Y esta after flood no filtrada. Vamos a hacer esto. Y esta after flood no filtrada. Ok, esta es la filtrada. Y ya está la filtrada. Así que no pueden notar tanto la diferencia, pero realmente cuando hacemos un zoom, vamos a agrandar esto aquí, a ver más detalles. Entonces, ok, así que esta es la que no está filtrada. Y ahora, esta es la filtrada. Y ahora, esta es la filtrada. Ahora sí pueden ver la diferencia, ¿no? Entonces, cuando aplican un filtro siempre van a perder resolución y lo pueden ver aquí, se pierden los detalles, pero también es más fácil aplicar un algoritmo para hacer una clasificación cuando hay menos ruido en la imagen. Entonces, el tamaño del filtro se define aquí, donde dice Smoothing Radius. Así que mientras más grande es este número, más resolución van a perder, pero más van a remover ese efecto sal y pimienta. Mientras más pequeño es este número, más efecto sal y pimienta, más speckle van a tener, pero más detalle también. Ok, entonces aquí en la presentación pueden ver otra área donde vemos una comparación entre la imagen original y la imagen con el filtro. Ok, entonces, el próximo paso es calcular la diferencia entre antes y después. Y para ello vamos a copiar este código. Despegamos el código aquí y lo que estamos haciendo es calculando la diferencia entre la imagen después del evento y la imagen antes del evento. Y estamos utilizando la polarización VH. Pueden notar aquí que estamos dividiendo. La razón por ello es porque los valores de las imágenes están en, son valores no lineares, están en decibeles. Por eso estamos dividiendo. Ok, así que apretamos Run. Y vamos a layers y aquí tenemos el resultado de la diferencia. Entonces, esos valores altos significan que estas son las áreas inundadas después del evento que no estaban inundadas antes del evento. Y podemos ver los valores específicos de cada píxel en la imagen. Entonces, si vamos a inspector, acá arriba, en la mano derecha, y hacemos clic en cualquier punto, nos indica el valor de ese punto en todas las imágenes que tenemos aquí. Así que aquí tenemos la diferencia. Vean que en VH, para ese píxel, el valor era de menos 24. Y en VB, para ese mismo punto, el valor era de menos 16 decibeles. Lo cual significa que era mucho más oscuro ese píxel después del evento. Ah, perdón. Estamos viendo VH, perdón. Así que después del evento era mucho más oscuro, menos 24 decibeles, que antes del evento, que era menos 13 decibeles. Lo cual significa que eso es, hay agua inundada, hay agua abierta, por eso es mucho más oscuro después del evento que antes del evento. Entonces, la diferencia, si uno divide menos 24, este valor, entre este valor, sería esto. Y así pueden tener una idea de los valores de los píxeles alrededor de la imagen, en cualquier punto de la imagen. Nada más hagan clic en un punto y aparecerá el valor de ese píxel. Ok, entonces, el último paso es aplicar un umbral. Y lo que estamos haciendo es, en base a los valores en la imagen, estamos aplicando el umbral. Y ustedes pueden cambiar este valor. En este caso, he definido 1.25. Vamos a hacer Run. Así que las áreas que tienen un valor, o los píxeles que tienen un valor de 1.5 o mayor, son definidas como áreas inundadas. Y esas áreas, entonces, las he identificado en azul. Y eso es lo que ven aquí. Todas las áreas inundadas están en color azul. Y otra cosa que pueden hacer es, pueden sobreponer la imagen original sobre el umbral, el resultado que hemos generado, que hemos producido. Entonces, para hacer eso, vamos de nuevo acá. Y seleccionamos, vamos a hacer Before Flood VH. Entonces, sobreponemos la imagen original, esta es la filtrada. Y otra cosa que pueden hacer es, es definir la intensidad de la imagen que están sobreponiendo. Ok, entonces, con eso, concluimos esta demostración. Este es un ejemplo muy simple, pero se pueden hacer muchas otras cosas con Google Earth Engine. Se pueden aplicar clasificaciones sofisticadas. Como mencioné al inicio, es cuestión de practicar y realmente familiarizarse con las diferentes funciones dentro de Google Earth Engine y simplemente desarrollar el código necesario de acuerdo a sus necesidades. También hay muchos grupos de usuarios que hacen su código disponible. Y yo creo que uno puede aprender mucho de estos, de estas personas también, y del código que hacen disponible al público en general. Así que, con esto, pues, concluyo esta sesión. Muchísimas gracias por sintonizar, por el interés. Aquí tengo una lista de los contactos. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarme un email o a cualquiera de las personas en esta página. Y con esto, entonces, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. 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 Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Existen productos de SAR de banda P de libre acceso? La respuesta a esa pregunta es que existen algunas recolecciones en banda P con sensores que operan en plataformas aéreas. Y hay un sensor que se llama UAVSAR, que es un sensor de la NASA, y esos datos sí son de libre acceso. Entonces, si van a la página de UAVSAR, ahí podrán acceder a esos datos. En el 2022, la Agencia Espacial Europea estará lanzando un satélite que operará en banda P que se llama Biomass. Así que esos son los únicos recursos, pero datos de satélite de banda P simplemente no los hay todavía que estén operando. Lo que explican la pregunta número 2, lo que explican del satélite es de subida o bajada. Eso es correcto. O sea, si la órbita es ascendiente o descendiente. ¿Existe posibilidad de realizar seguimiento de actual incendio del Amazonas? ¿Y con mayor cantidad de información posible, también entregable y entregada a los equipos contra incendio? Esa es una muy buena pregunta. La NASA tiene un programa de desastres que proporciona datos que ayudan en el monitoreo de este tipo de eventos. Los datos de SAR podrían ser de beneficio y ser utilizados para ciertos aspectos en el monitoreo de estos fuegos. Y más que nada, pueden ser utilizados para determinar si las condiciones son susceptibles para fuegos. Por ejemplo, determinando la cantidad de biomasa que se encuentra en los secos que están los bosques, la humedad del suelo. Me salió un mensaje de error, la pregunta 4. The ROI, region of interest, is not defined in this scope. En realidad no sabría exactamente el contexto de tu error, así que no sabría cuál sería la solución aquí. ¿Alguien sabe de algún webinar o material para caracterizar con SAR estratos de vegetación en ambientes semiáridos? Seguro hay publicaciones, han habido muchas publicaciones para caracterizar diferentes tipos de vegetación, incluyendo vegetaciones en ambientes semiáridos. En realidad la banda C funciona muy bien en ese tipo de ambientes, ya que la vegetación no es muy densa. Así que es cuestión de buscar en las publicaciones relevantes. Google Earth Engine, la siguiente. ¿Permite hacer interferometría? No. Google Earth Engine no permite hacer interferometría. Los datos que uno puede encontrar en Google Earth Engine de Sentinel-1 son datos de radar GRD, Ground Range. Y no son los datos necesarios para hacer interferometría. Para hacer interferometría se necesitan los datos SLC, los que están, los complex, se necesita la fase. Así que para obtener esos datos hay que ir directamente al Alaska Satellite Facility o a la Agencia Espacial Europea, al servidor de Copérnicos. ¿Qué es lo que se llama? Ok, la siguiente pregunta. ¿En qué lenguaje se programa con Google Earth Engine? En JavaScript también se puede hacer en Python. ¿Cuál es el procedimiento para explorar el formato SHP o raster los resultados? Ah, para exportar el formato SHP o raster los resultados obtenidos para fines de presentación. Ok, eso es una buena pregunta. Así que si se acuerdan, cuando les demostré en las opciones en el Code Editor, en el editor, hay una opción para, que dice Docs. Entonces, si escriben export, export.image, hay varias opciones para exportar las imágenes o los datos que se produjeron. Y los puedes exportar a tu Google Drive, los puedes exportar a la nube, aunque necesitas una cuenta en la nube. Así que recomiendo que vayas a esa función y veas cuáles son las diferentes opciones para exportar, dependiendo en qué formato quieras exportar. En el Code Editor hay una opción Docs. Si uno escribe export.image, hay varias opciones para exportar. Ah, ok. Estoy leyendo la respuesta. Ok. La pregunta 9. ¿Se podría exportar esas áreas inundadas a formato SHP, por ejemplo? Sí, Google Earth Engine tiene la opción de exportar ya sea a formato raster o en formato vector, a shapefiles. Es recomendable dividir VV sobre VH en lugar de restar la polarización VV menos VH para eliminar las áreas urbanas y solo visualizar solo la vegetación inundada. Así que aquí estábamos haciendo una diferencia entre antes y después. Así que aquí es recomendable, ok, dividir dos por, definitivamente. Así que puedes explorar lo que le llaman el image ratioing, así que agarras VV sobre VH para eliminar ciertas zonas o visualizar otras zonas mejor. ¿Se pueden importar herramientas al Google Earth Engine para procesar imágenes ahí? Esa es una muy buena pregunta. No estoy segura. Es posible. Tú puedes escribir tus propias herramientas. Pero son complejas, así que hasta donde yo sepa, las herramientas para procesar las imágenes de Sentinel-1 no están en Google Earth Engine. Las imágenes han sido procesadas utilizando el Sentinel Toolbox. Así que para aquellas personas que han hecho los entrenamientos SAR anteriores, hemos utilizado el Sentinel Toolbox o Snap para procesar las imágenes. Y ese es el mismo software que utilizaron, que utilizó Google para hacer el procesamiento de las imágenes. Pero ese código, esos algoritmos, hasta donde yo sepa, no están en Google Earth Engine. La pregunta 12 la respondí anteriormente. La 13 solo se pueden trabajar imágenes Sentinel o precargadas ahí. Pudiese subir ese nuevo archivo Raster y procesarlos en Google Earth Engine. Sí. Sí puedes subir tus propios archivos y procesarlos e integrarlos. Y Google Earth Engine tiene muchas diferentes bases de datos. Tiene toda la base de datos de Landsat. Tiene Sentinel-2, que también son imágenes ópticas. Así que ustedes pueden explorar diferentes bases de datos que están ahí. Y integrar los diferentes datos. O también pueden utilizar, digamos, información en vectores. Información socioeconómica, digamos. Y integrar ese tipo de información al producto que están generando. Por ejemplo, en este caso tenemos un producto de inundación. Entonces, se puede integrar a ese producto información sobre, digamos, densidad de población. O infraestructura. Calles, carreteras, etcétera. La pregunta 14, ya la hemos contestado. La 15, si los scripts también, la pregunta 15. Los scripts de Google Earth Engine están en Pitón. También hay una opción para escribir los scripts en Pitón. Sí. ¿Se pueden importar herramientas al Google Earth Engine para procesar imágenes ahí? Seguro que sí se pueden importar. Hay, como mencioné al final, hay muchas personas que están escribiendo código y comparten este código. Así que uno puede, ya sea, o escribir su propio código. O puedes utilizar código que otras personas han escrito y lo puedes modificar a tus necesidades. Pero en relación a herramientas para procesar las imágenes de Sentinel-1, en realidad no sé si esas herramientas existen o ese código existe para procesar las imágenes dentro de Google Earth Engine. Como mencioné, las imágenes se procesaron utilizando el Sentinel Toolbox. Pregunta 17, el valor que se le estableció al radio del filtro para reducir el moteado, ¿de qué depende? Ese valor es algo subjetivo, digamos. Es básicamente, hay que ver cuál es el rango de los diferentes valores y uno puede experimentar utilizando diferentes ventanas. Perdón, me confundí un poco con esta pregunta. Estaba pensando que era el valor del umbral. Así que comienzo nuevamente. Están hablando del radio del filtro para el moteado. ¿De qué depende? Es totalmente, depende de la aplicación. Así que si uno está, digamos, haciendo una aplicación relacionada a la agricultura, donde es importante mantener esa resolución espacial, entonces es preferible tratar de mantener un filtro más pequeño, un radio más pequeño, pero al mantener un radio más pequeño hay menos reducción del moteado. Eso siempre va a ser el problema con la reducción del moteado, o casi siempre, que al aplicarle un filtro se va a reducir la resolución espacial. Así que al final, depende y hay que experimentar con diferentes radios para determinar cuál es la resolución aceptada para generar un producto en base a la imagen filtrada. Ok, la pregunta 18. ¿A qué se debe de que en la parte de la bahía tierra afuera se genera el mismo cambio que en la parte de tierra después de la inundación? Esta se mira como manchas. Es verdad. Hay cierto ruido, digamos, o errores. Hay áreas en el agua, en la bahía, que están siendo identificadas como áreas inundadas. Y la razón por ello es que las áreas inundadas tienen un valor muy bajo. Así que la imagen de antes tenía un valor alto y la imagen después tiene un valor bajo porque hay agua y el agua es un reflector especular. Y lo que pasa en la bahía es que la imagen de antes tenía cierta rugosidad en la bahía, ya sea, digamos, tal vez había un viento muy fuerte cuando se adquirió esa imagen. Habían olas en el mar y había cierta rugosidad en la superficie del agua y por eso esa área en la imagen de antes era un poquito más brillante que la imagen de después del evento. El área en la bahía, el agua en la bahía, tal vez en ese momento las condiciones eran más calmadas, el agua estaba más calmada, no había ese nivel de rugosidad. Así que el valor del agua en la bahía es más bajo y esa área está siendo clasificada como inundada en error. Y este tipo de cosas se pueden, digamos, limpiar utilizando algún tipo de máscara, algún vector que delinee las áreas terrestres o la definición de las áreas del mar. ¿Cuál es la fuente de información del script? ¿Es posible acceder a más scripts para aprender sobre este tema? Definitivamente sí es posible acceder a más scripts. Como mencioné, hay que hacer búsquedas en línea sobre temas de interés y uno encuentra muchas diferentes fuentes de scripts que se pueden modificar, que están accesibles y uno los puede utilizar y modificar. Ok, la pregunta 20. Me gustaría saber cómo se define el rango de BB. Así que esto es para visualizar. Lo que uno está haciendo es que está está determinando definiendo el rango de los valores y como demostré, si uno va a la ventana de console a la derecha, a la izquierda de console hay una ventana que indica cuáles son los valores de la imagen, de los píxeles en la imagen. Así que donde sea que uno ponga el el mouse aparecerá el valor de ese píxel. Y eso le da a uno una idea de cuáles son los valores de los píxeles en la imagen. Cuál es el rango. Y así fue como definí entonces ese rango para simplemente fue simplemente por razones de visualización. Ok, la máscara que crea el código solo distingue aguas abiertas o también sirve para cultivos inundados. ¿Qué cuidados se deben de tener para la identificación de inundaciones en áreas con cultivos agrícolas? Ok, esta máscara solo distingue aguas abiertas. Para distinguir cultivos inundados entonces eso sería el doble rebote. Entonces esas áreas aparecerían muy brillantes. Y se puede también aplicar un umbral o se puede aplicar ya algo un poco más sofisticado como una clasificación. La pregunta veintidós es posible determinar la altura o sea el nivel de inundación. No, no es posible no con este tipo de imágenes. Realmente aquí estamos determinando simplemente si hay agua arriba sobre la superficie. No podemos determinar si es un metro de agua o un centímetro de agua sobre la superficie. Al final se encuentra el área afectada. Se puede exportar esta capa para trabajar con ella en otro SIC definitivamente. y esta la contesté anteriormente. Entonces hay que ir a utilizar la función extract.image para exportarla ya sea en formato de vector o de raster. Pregunta 24 ¿Cómo podemos acceder el material y las líneas de código utilizadas en la presentación? Todo el material y las líneas de código al igual que la grabación estarán disponibles en línea dentro de las próximas 24 horas. La 25 ya la hemos contestado. La 26 ¿Existen productos de SAR en banda KU disponibles en Google Earth Engine? No, 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 no que yo sepa, no. Estoy casi segura que no hay nada disponible en banda KU. Cuando, pregunta 26, cuando se trabaja con umbrales para detectar áreas de inundaciones en imágenes SAR, se presenta el problema que detecta bien áreas inundadas en ciertas zonas de la imagen, pero no en otras zonas. ¿Cómo minimizan este tipo de problemas cuando se trabaja con umbrales para inundaciones en imágenes SAR? Ok, entonces hay que primero entender cuál es el problema, por qué en algunas áreas se puede detectar bien, mientras que en otras áreas de la imagen no se detecta tan bien. Un problema puede ser que en ciertas áreas tal vez haya sombreados, que son áreas donde hay cierta topografía compleja y el radar no ve detrás de la montaña y esas áreas aparecen oscuras. Así que esas áreas, digamos, van a ser clasificadas o detectadas como inundadas cuando en realidad no lo son. En otros casos puede ser que en cierta parte de la imagen o del área donde se obtuvo la imagen, tal vez hay viento sobre el agua y esa área donde hay viento, hay cierta rugosidad, esa área aparece más brillante. Entonces el umbral que estamos aplicando no identifica esas áreas porque son más brillantes o no son tan oscuras como en otras partes de la imagen. Todos estos pueden ser fuentes de error. También puede ser que en vez de haber un área inundada, puede que hay zonas de baja vegetación, deforestadas o campos recientemente labrados, que en la imagen de radar se ven como agua, agua abierta. Así que hay diferentes formas de tratar de minimizar estos errores. El de la topografía es utilizando un mapa topográfico para descartar las áreas donde hay sombreado, digamos. En el caso de agua con cierta rugosidad porque hay viento en cierta parte de la imagen, entonces tal vez es mejor utilizar y aplicar estos umbrales en las imágenes individuales en vez de hacer un mosaico entero sobre un área bastante extensa. Entonces el umbral es específico a una imagen y a áreas más pequeñas. En el caso de agricultura, digamos, si hay, como dije, un campo que ha sido labrado recientemente, entonces tal vez sería bueno utilizar una imagen de óptica para ver si en esa área hay agricultura o hay vegetación baja, que tal vez se esté confundiendo como agua abierta. La pregunta 27. ¿Trabajar con bandas C, en este caso, no ocultaría los datos de inundación del área de estudio? Esto depende. No ocultaría los datos de inundación. Si entiendo esa pregunta correctamente, yo creo que estás preguntando si se puede detectar inundación debajo de la vegetación. Y dije que depende porque la banda C tiene cierta penetración a través de la vegetación. Y a eso me refiero es que en áreas donde hay vegetación densa, la banda C no penetra muchas veces a través de la vegetación y no detecta esa agua que la vegetación está inundada. O sea, la señal no llega hasta abajo, hasta el agua, hasta la superficie del agua. Así que banda, en esos casos, la banda L, mientras más larga la banda, mayor la penetración. La banda L es más adecuada. Así que en casos donde hay vegetación densa, la banda L es más adecuada. En casos donde la vegetación no es tan densa o relativamente baja, digamos en cultivos, en áreas semiáridas, sabanas, en esas áreas con vegetación relativamente baja, la banda C es perfectamente buena para ese tipo de enfoques. Y detecta inundación. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de filtro es el que se aplica a la imagen en Google Engine? Es lo que le llamamos un smoothing filter en inglés. En realidad, hay código que uno puede utilizar, que ya está escrito, de filtros específicos que se pueden aplicar a las imágenes. Aquí utilicé algo muy simple, que es un average, es un promedio, pero hay otros filtros mucho más sofisticados que se pueden utilizar. Y las personas que hicieron la capacitación el año pasado, si se acuerdan al utilizar el Sentinel Toolbox a la hora de aplicar el filtro, el Sentinel Toolbox tenía toda una opción de diferentes filtros. Así que hay muchos diferentes filtros que se le pueden aplicar a las imágenes de radar. Ok, pregunta 29, ¿podría determinar el nivel del agua en un manglar? No solo si está inundado o no, sino también el nivel del agua. No, no se puede determinar el nivel del agua, pero sí se puede determinar si está inundado o no. Ok, la pregunta 30, ¿cómo se podrían mejorar las habilidades para programar con cursos de programación básica en JavaScript con el propósito de brindar soporte a la instancia en la cual trabajo? Yo creo que la mejor forma de mejorar esas habilidades es por medio de la práctica. Y realmente hay cursos en línea, si uno se mete en YouTube hay cursos en YouTube, pero lo mejor es aprender en base a las necesidades de uno. Muchas veces uno hace estos cursos y aprende cosas muy generales o tal vez no tan relacionadas a lo que uno quiere hacer. Y realmente donde uno aprende en la programación es al tratar de hacer algo específico a nuestros intereses, al interés personal o a la necesidad personal. Y el mismo Google Earth Engine tiene mucha documentación, tiene mucha ayuda y hay grupos de ayuda también de Google Earth Engine que utilizan esa plataforma para análisis. Y uno puede enviar preguntas a estos grupos de usuarios. ¿Qué posibilidades de la plataforma Google Earth Engine para poder automatizar un proceso como por ejemplo el descrito en este webinar de modo tal de poder ejecutar periódicamente desde algún server externo? Además, ¿qué limitaciones de procesamiento diario hay para una cuenta gratuita de Gmail? Esta es una muy buena pregunta. No sé si la pueda responder correctamente. Yo creo que Google Earth Engine sí tiene la capacidad de automatizar procesos y no creo que tenga limitaciones de procesamientos diarios, pero esto ya es cuestión de enviarle un email directamente a Google Earth Engine. Pregunta 32. ¿Se puede hacer un trabajo similar al análisis y clasificación de firmas espectrales con imágenes de radar de estructura sintética? Definitivamente. No son firmas espectrales aquí. Acuérdense que radar es sensitivo a estructura y a cantidad de agua. Así que es en base a esa información, en base a la estructura y agua en el medio que se puede caracterizar una clase y en base a esa característica de esa clase entonces se hace una clasificación. Se entrena un algoritmo y se hace una clasificación. ¿Se puede analizar humedad del suelo con Google Earth Engine? Sí se puede hacer. En realidad, el tema de humedad del suelo lo vamos a tratar en el próximo seminario de la próxima semana, el miércoles 4 de septiembre. Y ahí hablaremos sobre cómo utilizar imágenes de radar para calcular la humedad del suelo y identificar cultivos. Aunque ese seminario, la demostración utiliza el Sentinel Toolbox, y esa será una buena pregunta para la instructora de ese seminario, la doctora Heather McNairn, si Google Earth tiene ese tipo de capacidad de analizar humedad del suelo. Ok. ¿Dónde ubico un diccionario de códigos para revisarlos en Google Earth Engine? Hay varios lugares donde uno puede acceder códigos que puedes utilizar en Google Earth Engine, así que recomiendo que me envíes un email y con mucho gusto te enviaré los links, los enlaces. Pregunta 35. Google Earth Engine tiene librerías de polarimetría y qué tan conveniente es el uso de polarimetría para caracterizar las superficies inundadas a partir de composiciones polarimétricas y firmas polarimétricas. Mejora la eficiencia de teledetección. Entonces, el Google Earth Engine nada más tiene intensidad. O sea, las imágenes que están en Google Earth Engine son GRD, que son imágenes que están proyectadas en lo que le llaman más en inglés el ground range, en una proyección terrestre. No tienen las imágenes completamente, no tienen la fase ni imágenes que son completamente polarimétricas, o sea, las cuatro polarizaciones. Así que no podemos hacer descomposiciones polarimétricas. Primero porque simplemente no existen los datos necesarios y segundo porque aún si existieran, si Sentinel-1 fuera completamente polarimétrico, el Google Earth Engine no proporciona la fase. Y si las decomposiciones polarimétricas mejora la eficiencia de detección. En ciertos casos sí, aunque muchas veces simplemente con la intensidad es fácil identificar las áreas inundadas, porque domina ese mecanismo de dispersión que se llama doble rebote o la reflexión especular. Así que un píxel web es muy brillante o muy oscuro. La siguiente pregunta, 36. ¿Qué pasó con aquellas zonas que tienen una humedad constante, como por ejemplo los manglares? No entiendo esta pregunta en términos de qué pasó. Habría que elaborar esta pregunta. Pregunta 37. ¿Me podría indicar una metodología adecuada para establecer un umbral para la clasificación de áreas inundadas? Para que tenga noción de mi área de estudio, sería la costa del Perú en el departamento de Piora. Así que lo que sugiero es que sigas la metodología que seguimos aquí. Y simplemente tienes que experimentar con un umbral, un valor de umbral, o diferentes valores de umbrales, perdón. Y para hacer eso, necesitas entender cuál es el rango de los valores de tus píxeles en la imagen. ¿Esta técnica podría aplicarse a la detección de petróleo en el mar? Algo similar sí se podría aplicar para la detección de petróleo en el mar. Han habido estudios que han utilizado radar para la detección de petróleo, con mucho éxito en realidad. Y hay diferentes técnicas, pero aplicar un umbral es algo muy simple, pero es posible que genere buenos resultados. Ah, buena pregunta. 39. Dentro de Google Earth Engine, ¿existen datos del viento a la hora de capturar los datos por el sensor? Eso sería algo que tendría que averiguar. Si existen datos de viento. Como mencioné, Google Earth Engine tiene muchas diferentes bases de datos, tanto de satélites como datos in situ. Y es posible que existan datos del viento. Ok. Pregunta 40. ¿Es posible detectar áreas potenciales para inundación? Absolutamente. Es algo muy importante. Y ahí, para detectar áreas potenciales para inundación, necesitas entonces combinar diferentes datos, especialmente un modelo de elevación digital, para determinar cuáles son las áreas más planas. ¿Cuáles son las áreas, digamos, las áreas alrededor de los ríos son más susceptibles, las áreas más planas, las áreas más cercas a la costa? ¿Es posible detectar algas mediante el uso de SAR? Supongo que si las algas, si hay vegetación arriba de la superficie, sí, sí se podría. Las algas, pues ya lo que esté debajo de la superficie, eso sí que no. Ok. En el curso previo de SAR, vi que en la calibración se cambiaba la resolución de 10 a 70. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que en ese curso previo de SAR, estábamos utilizando el Sentinel Toolbox y teníamos que bajar las imágenes a nuestras computadoras. Y el procesamiento es muy pesado, entonces, cambiamos la resolución de 10 metros a 70 metros para que el procesamiento fuera más fácil y más rápido. La pregunta, si es necesaria una calibración previa o ajuste de las imágenes de radar al comparar series multitemporales para evaluar inundaciones o ya están calibradas a nivel de usuario. En Google Earth Engine, las imágenes ya están calibradas, están listas para ser, digamos, analizadas. Lo único que falta es aplicarles un filtro de Speckle. ¿Dónde se pueden obtener los códigos a usar en filtros y más? Esto se, si me envías un email, te puedo enviar unos enlaces. Así que, bueno, con esto hemos llegado ya al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si hay más preguntas, aquí lo que haremos es que las resumiremos en este documento, si hay ciertas preguntas que no llegué a contestar. Y, pues, quisiera agradecerles por sintonizar. Acuérdense que hay otra sesión más el próximo miércoles 4 de septiembre a la misma hora. Tendremos a la oradora especial, la doctora Heather McNairn del Agriculture and Agri-Food Canada. Y nos estará hablando sobre cómo utilizar SAR para la identificación de cultivos y la estimación de humedad del suelo. Esto es una capacitación más avanzada a la que hicimos el año pasado. También, otro punto más es que hay una tarea asociada con esta capacitación y les haremos saber más detalles sobre esta tarea en la próxima sesión. Así que, con esto, cerramos esta sesión deseándole a todos un buen día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias.